Un poco que? Sobre... La vida es sobrenatural Tu sabes Hey que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video Hoy estoy en Camarote Con mis amigos Mira, esta esta Bey Y... Mira la pita El pita El pita el pan El pita el pan Mi video está en español Sí Mi primer video en español Qué bueno Con los bingos Con los bingos aquí Bingolandia La Tierra Santa La Tierra Santa La Tierra Santa La Tierra Santa Entonces, conocimos a él que es de Israel Entonces, bueno Vamos a comer comida de Israel Literalmente, así que? Vamos a ver que tal queda Les voy a enseñar la foto Y así que? Ya se sabe Ah Estamos terminando de cocinar Bueno, se nos fue el gas en el hotel O sea, realmente porque es un hotel Super económico y eso Bueno, les voy a dejar aquí arriba el video Para que vayan a ver lo que es Un hotel de 40 dólares Literalmente por noche Muy bueno con su habitación Tiene esas habitaciones Tiene... Bueno, vayan a verlo Vayan a ver el hotel Y eso Pero sí Vamos a ver qué pasó con el gas Porque... Qué se puede hacer Voy a dejar de regreso Y... Ya vengo de regreso Y qué bueno Nos van a cargar el tanque de gas Qué bueno Porque si no No comemos Porque todo lo que estamos haciendo Bueno, la comida de Israel Es... Se necesita mucho... Mucha gas Para cocinar Y obviamente José Va a hacer fritos Los fritos dominicanos Obviamente no se pueden quedar Entonces... Vamos... A ver cómo queda Y ya Por lo menos Logramos el gas Y... Bueno... Déjame grabar por favor Ya logramos el gas señores Y... Ya... Una persona vengo aquí Y... Estaba cargando el gas Y no sabía Entonces otro vengo Lo arreglo en 5 segundos Y ya estamos... Trabajando nuevamente... Aquí... ¡Tenemos claro! Eres el chico de Israel Que sabe inglés Sabe español Saben todo O sea... Y conoce el país Pero saben... Entienden eso Pero si... Seguimos Bueno chicos Están listos Para ver... La combinación cultural Que hicimos con... El amigo de Israel Y... Que yo cocine algunos fritos Dominicanos Obviamente Y... Los chicos de Estados Unidos Trajeron cerveza Jajaja Bueno chicos Vamos... Vamos a ver ahora Damas y caballeros La comida de Israel La comida de Israel Jajaja 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 Cuando tienes un amigo Fotógrafo Y siempre quiere tomar Mejores fotos Jajaja 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 Buen trabalho Buen trabajo Claro que sí Buen provecho. Buen provecho, buenísimo, me encanta. Sí, te gusta la comida. Desgraciado. Y recuerden chicos, como siempre les digo, la vida es una, disfrútala. ¡Suscríbete al canal!